Un pez globo sin espina ¿Y vos la ponías con esa cara? Sí, sí, la ponía. Yo no puedo creer que con esta cara la ponía, boludo Todo el mundo la pone, boludo Pero, hey, mirá que tenía mucho sexo, eh Pero no era feliz Con esta cara, lo ven así, este gordito tierno Este gordito tierno La ponía más que este Y no era feliz Ahora no era poco y soy feliz Y ahí me di cuenta que Que la felicidad no es ponerla Claro, la felicidad no es ponerla, es entrenar Te convencés, puto Es que te la pongan La felicidad es la mancuerna Cuando la agarrás acá y contraés el bice Y se le vieran todas las Todo, todo La felicidad es cuando la agarrás acá Y contraés el bice Ahí, ahí, esa es la felicidad Esa es la felicidad de verdad Que ponerla ni ponerla La puta madre, bro